Les pregunto, también a ustedes. Yo siento que perdería tiempo si me enojara con sudor marica. Mis enojos van por otro lado. Si me enoja sudor marica, tengo que revisar muy bien los problemas que tengo. Porque entonces, si me hace perder un minuto de mi vida, una flaquita de pelo corto, besándose arriba del escenario, diciendo tijereta, pete, para los piqueteros, no sé qué, dijo, el equivocado soy yo. Es como que me preocupa si salgo de mi casa y no puedo perder un minuto de mi vida poniéndome mal por eso. Eso es lo que les pregunto. En serio, chicos, a vos te pone mal sudor marica, Agustín. Te pone mal. Te enoja, Agustín. Es la imagen. ¿Qué es la imagen? La imagen del país. Esta es la imagen que trajo un gobierno, apenas asumió, era eso. Pero chicos, en serio, Agustín Agustín. Es una cuestión de género. Agustín, Agustín. Es una cuestión de gusto. Te puede ser una vergüenza. Déjame decir esto solamente. ¿Vos viste alguna vez, ponelo, pedí algún, metete en YouTube y busca, ¿qué le ocurre a mi cuerpo cuando me estreso? Vas a ver que tenés shock sanguíneo, te sube el colesterol, cortisol, cortisona, no sé qué te pasa. Cortisol. Tiene un shock interno como agarrar, ¿viste? Cuando errás el cambio en la manual, que hace... ¿A vos te puede hacer errar el cambio o sudor marica? No, es solo sudor marica, es una sumatoria. Pero te pones mal, boludo. Te pones mal, estás dorado, enganchado. Sudor marica, me pone mal que haya muerto Solange sin que el padre pudiera verla. No me mezcles eso. ¿Qué tiene que ver sudor marica? No, no me mezcles, ¿qué te impuse sudor marica? Es el confendio de lo que hizo este gobierno. Pero no, Agustín. Que las vacunas fueran de un lado. No, pero no me mezcles todo, Agustín. Que Verbisky se vacunara primero, que mi tía... No, sudor marica, ¿pero qué te representa sudor marica? ¿Qué te representa sudor marica? Me representa lo que fue ese gobierno, una payasada. ¿Sudor marica te representa eso? ¿Pero qué es un universal escolástico, sudor marica? La payasa, en fin, como se llamaba. Poneme la payasa Filomena. Filomena. A ver, poneme la payasa. Esta nube va a tener mucha agua y va a caer la lluvia. Va a crecer el pasto cuando llega la tierra. Y también un árbol que crezca fuerte, como los niños y las niñas que tienen que crecer fuerte. Caen las hojas sobre el agua. En el agua hay un pulpo. Y un caracol. Nos pueden acompañar desde casa hasta acá con esta canción, que dice así. Una nube, mucha lluvia, crece el pasto y el árbol. Caen las hojas sobre el agua. Hay un pulpo y un caracol. Estoy violenta. Estoy violenta. Estaba muriendo gente. Estaba muriendo gente. Y te lleva a la situación que existía. Y la verdad, pasaron cosas muy graves. Hay mucha gente que no se pudo despedir de sus familiares. No me jueguen. No los pudo volver a ver. No me jueguen. No los pudo volver a ver. Hay gente que fueron directamente a ser cremada y no la vieron nunca. Pero no me jueguen. Hay un padre que caminó cinco kilómetros con la niña de abrazo. Pero pará, no me jueguen. No se puede jugar así. No se puede jugar así, no sé qué mierda apretaba.